Brenda Besares responde directo a Shanique. La noche del domingo se vivió la segunda eliminación en el reality show La Casa Más Famosa de México, un evento que ya ha generado múltiples reacciones tanto dentro como fuera del programa. Los cuatro nominados de la semana fueron Shanique Berman, Arad de la Torre, Karime Pinder y Gala Montes. Sin embargo, fue la periodista de espectáculos Shanique Berman quien resultó ser la segunda expulsada tras recibir el menor número de votos. El episodio estuvo lleno de tensiones y emociones, especialmente tras la salida de Berman, quien protagonizó un momento de alta emotividad al reencontrarse con su esposo y la audiencia en el foro. Durante esta conexión, las lágrimas de la periodista se mezclaron con acusaciones explosivas y un mensaje claro para sus excompañeros de programa. Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a tierra. La verdad, Marianita va contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar. Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio, declaró Berman en referencia a su excompañero Mario Besares. Ya en la post-gala, la periodista aprovechó el espacio para manifestar su descontento respecto a Besares, revelando que tenía intenciones de nominarlo la semana anterior. Pero me convenció a Adrián Marcelo, no, Mario está bien fuerte, todo el mundo lo idolatra, es una porquería de persona, es un hipócrita, añadió Berman, que no se contuvo en sus comentarios críticos hacia el comediante. El momento cumbre de la entrevista post-expulsión llegó cuando Shanik arrojó una potente controversia, afirmando sobre el caso de Paco Stanley, insinuando la culpabilidad de Besares en el crimen. Mayito es una porquería y aparte sí creo que lo hizo. Claro que tú crees que iba a decirme si lo puse o no lo puse, afirmó. Brenda Besares procederá legalmente contra Shanik Berman. Las duras palabras de Shanik Berman no pasaron desapercibidas para la esposa de Mario. Brenda Besares, quien ya reaccionó y aseguró que procederá contra la comunicadora, con el corazón apachurrado, un poquito fracturado porque a uno no le gusta que le toquen lo que más le duele. Y obviamente mi familia es muy importante para mí. Ustedes saben todo el apoyo y lo unidos que estamos Mario y yo. Y oí esas palabras a nivel internacional en la hora premium de lo que dijo esta señora sí duele, dijo al reportero Poncho Pérez en un encuentro en la ciudad de Monterrey. Muy doloroso, estás alrededor de tu familia, de tus hijos y que se expresen así de tu marido. De esta forma, lo único que ha hecho Mario es ser buen compañero. Prontal, ser directo, no trata mal a las mujeres, no aprovecharse de nadie, no utiliza a las personas. Y siempre le dijo de frente, no me llevo bien contigo, añadió la conductora. Brenda Besares dejó conocer que ya se puso en contacto con su equipo legal para valorar cómo procederá contra la polémica de la periodista. Uno debe ser dueño de sus palabras y creo que tiene que tener una repercusión. Yo ayer hablé con mis abogados, por supuesto. A ver qué se puede hacer porque no nada más es un chisme del espectáculo. Es algo muy serio que la gente no entiende que nosotros hemos estado batallando por 25 años. Con todo esto para que nada más por un enojo tú vengas y grites cosas que no son ciertas y tienen que tener una repercusión legal, recalco. ¿Ustedes qué opinan? Te estaremos leyendo en comentarios. Si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectados a las redes sociales, aquí lo más en la mejor FM.